Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Tras confirmar que la mañana de este martes la Seido detuvo por segunda ocasión al líder transportista José Trinidad Martínez Pazalagua, el abogado defensor Eduardo Quintero aún no determina si recurrirán al amparo o confiarán en la Procuraduría General de la República para que obtengan nuevamente la libertad. Y vamos a ver si vamos al amparo en esta ocasión o si en esta ocasión volvemos a tener confianza en la Procuraduría para que en un momento determinado lo pongan en libertad nuevamente, pero sabemos una situación, estamos frente a un caso político. El abogado penalista, encargado de llevar los casos más polémicos de Michoacán, realizó una rueda de prensa en conjunto con el hijo de Martínez Pazalagua, quien al hacer uso de las palabras dijo que la detención de su padre obedece a intereses políticos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Tras asegurar que la modalidad de los delitos en Michoacán ha cambiado porque la actividad de los delincuentes se ha mutado, el presidente del PAN en la entidad, Miguel Ángel Chávez Zavala, pidió a la federación una revisión de la estrategia de seguridad. La actividad de los grupos delictivos se está mutando, porque la presencia territorial está cambiando también en el estado de Michoacán. Y lo que no observamos es justamente un ajuste estratégico en materia del combate a la inseguridad en el estado. Miguel Ángel dijo que la presencia de las fuerzas federales ha mermado considerablemente en municipios michoacanos. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Tras manifestar que se sienten satisfechos con el punto obtenido el fin de semana pasada en su partido contra Toluca, jugadores de Monarca se preparan exhaustivamente para lograr los tres puntos en casa al enfrentar el próximo 25 de julio al Atlas. El punto del fin de semana creo que fue muy bueno, la verdad que el equipo salió a proponer el partido, después de la expulsión tuvimos que retroceder un poco para aguantar el marcador. La verdad muy motivados, muy contentos por el resultado, creo que con 10 estuvo difícil, pero sacamos ahí un puntito. Algunos de los jugadores entrevistados mencionaron que su ventaja ante los demás equipos es que su club está conformado con jugadores jóvenes con mucha ambición de ganar. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Jugadores de Monarcas Morelia coincidieron en señalar que todo lo que se hace o dicen los vestidores no debe salir del club deportivo luego de la polémica generada por Miguel El Piojo Herrera al ventilar una charla que sostuvo con el portero seleccionado, Jesús Corona. Yo creo que por eso un vestidor, ya cosas personales no se pueden comentar fuera de cancha. Lo que pase con Miguel Herrera, con Corona, pues a mí no me interesa, no me importa, es una cosa de ellos. El código que ellos manejen es distinto, me imagino yo. Los jugadores de Monarcas destacaron que si los comentarios vertidos en los vestidores salen a la luz pública, la institución o personas involucradas pueden verse perjudicadas. Con información de Andrea Fernández, informa Cuasar TV. Denuncia el presidente del Comité Municipal del PAN en Hidalgo, Fernando González Suárez, irregularidades en las investigaciones del robo a sus oficinas por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado. A la fecha no nos han entregado la denuncia y no han ido a realizar la debida inspección. Se quedó de hacer la inspección el pasado viernes a las 6 de la tarde, no llegaron. Después, perdón, el jueves, después quedaron de ir a hacer la inspección el sábado por las 6 de la tarde, tampoco se ha hecho. El robo a las oficinas del PAN en Hidalgo se registraron durante la madrugada del viernes 18. Se extrajeron artículos de valor aproximadamente de 15 mil pesos. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. En el marco de su competencia para apoyo a contingencias, la Secretaría de Política Social entregó 500 paquetes con artículos de aseo personal a niños del albergue La Gran Familia. Tenemos que hacer las cosas de una manera muy ordenada para también no trasgredir esta situación que es tan vulnerable como es la atención a tantos niños y tantos adultos que se encuentran en este albergue. Toallas, papel higiénico, jabones, cepillos y pasta de dientes, así como toallas sanitarias, son parte de lo que se ha entregado a estas personas rescatadas en el operativo realizado por la CEIDO en el albergue La Gran Familia. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV. Con la finalidad de fomentar y actualizar las labores de gestión y promoción cultural entre docentes de educación básica, media y superior, se llevará a cabo en Morelia el Diplomado de Gestión Cultural para Instituciones Educativas. Es fomentar las actividades que se vinculen con el sistema educativo, que promuevan la formación de los michoacanos en los diferentes niveles y con una estrecha relación con las actividades culturales. Los docentes que deseen participar en este diplomado que se llevará a cabo del 15 de agosto al 15 de noviembre, deberán contar con una experiencia mínima de tres años frente a grupo. El diplomado se impartirá simultáneamente en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, en Pátzcuaro y la Universidad Autónoma de México, Campus Morelia, en donde se aceptará un total de 80 personas que trabajarán en la creación de un documental que evidencie su trabajo. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.